¡Suscríbete al canal! Es la mejor forma que hay en el mundo de sentir el espíritu navideño Oye, Rudy, arroja la paja sobre el suelo del portal, no sobre mí Quisiera saber para qué estamos haciendo esto Queremos sorprender a nuestros padres presentando una pastorela Tenemos que preparar la escena navideña, nos falta mucho ¿Quiénes son los reyes magos? Nosotros También necesitamos a los animales del establo, ¿quiénes serán? Yo seré una Y yo seré la otra Ya basta, tontos, ¿no se dan cuenta que tenemos que ensayar? Oye, Gordo Alberto ¿A qué hora se supone que aparece el ángel? Enseguida ¡Oye tú, ángel! ¡Bájame de aquí! ¡Bájame! Él mismo Acabo de llegar de las montañas donde di este mensaje a los pastores Yo... Escuchad Exacto, escuchad ¡Abrame esa puerta! Oh, no es ni más ni menos que la marca de Tyron ¿Cuántas veces les he dicho que tienen que derribar esta pocilga? Pero, señor Tyron, usted sabe que no hacemos nada de malo He sido muy paciente con ustedes, sin vergüenzas Cada día que permanecen aquí mi basurero se deprecia Por favor, señor Tyron Nosotros... ¿Quién de hablos eres tú? Verá, yo soy el ángel de Navidad Aquí no hay nadie Oh, ¿eres tú? Me llamo Marshall ¿Cómo estás, Marshall? Sí, es muy bueno Él me trajo al mundo Oye, Gordo Alberto ¿Cómo se te ocurrió permitir que entrara esa señora? Rudy, no tienes la menor educación ¿Por qué no? Escúchame, tonto Esas personas tienen problemas muy serios ¡Santo Dios! ¿Ahora qué te pasa? Acabo de recordar El viejo amargato de Tyron Dijo que iba a aplastar nuestro club esta noche Hazte cargo mientras regreso Señora Tengo justo lo que usted necesita Suélteme inmediatamente, sin vergüenza Es lo que quieres, gordo Es acerca de nuestro club No me moleste Ya dije que lo derribaré Una buena obra Por favor, señor Tyron Ya no se trata de nosotros ¡Largo! Mire, es que llegó una familia con problemas El papá no tiene trabajo Y la mamá está a punto de dar a luz ¡Hey, hey, hey! ¿No ha nacido el bebé, verdad, señora Franklin? Por favor, señor Tyron Se lo suplico No arroje al bebé a la nieve ¿Cómo? Estas personas no tienen casa Ni trabajo Ni nada Si quieren puede enviarnos a prisión Golpearnos con su bastón O hacernos cualquier cosa horrible Que se le ocurra Y eso es lo que voy a hacer Está bien, amigos ¿Qué haremos? Que todos hagamos un círculo ¡Sí! Parece que Fatal en engañó a la pandilla con esa m****